Con la idea de que las familias vengan a esta explanada principal del Zócalo, es como decidimos organizar el primer encuentro artístico juvenil, donde la exposición no solamente se centra en pintura, sino también en la elaboración de vestido en alta costura y también la presentación de cantantes y coreografías, dijo en entrevista Manuel Salvador Rendón Patricio, quien con un grupo de jóvenes organizaron para celebrar esta convivencia. Sí, tenemos un equipo que nos andamos moviendo para buscar un espacio donde permanezcan permanentes nuestras obras, para que el público de Tecpan pueda ir a ver a la hora que quiera y el día, todos los días. ¿Qué es lo que están presentando? Pues ahorita estamos presentando, como fue muy rápido, puro arte urbano, que sería aerografía, graffiti, y el programa de ahorita sería las danzas, baile, ballet. ¿Cuántos chavos integran este grupo? Cinco, cinco, somos cuatro hombres y una mujer que es diseñadora de moda. ¿Con esto ustedes pretenden que también los chavos vean esto, se interesen en colaborar? Sí, de hecho para eso fue el plan, para que muchos jóvenes, niños, se vayan uniendo al grupo y si esto se haga más grande y llevemos más allá de estas exposiciones y tipo de programas culturales. ¿Qué han recibido por parte de la población que los ha visto ustedes organizar? Pues su presencia, su presencia nada más y fue lo más importante, que asistió la gente. ¿En este momento las exposiciones que tienen de pintura hoy mismo las levantan? Sí, hoy mismo fue el único día que el ayuntamiento nos prestó el zócalo para mostrarlo, pero más adelante le vamos a hacer la invitación para que cuando tengamos el lugar donde permanezcan permanente las pinturas. El joven promotor cultural aseguró que en este momento están ocupados ya en organizar el segundo encuentro y agradeció oportunamente la disposición del ayuntamiento de Tecpan de Galeana que facilitó el templete para la presentación de los artistas locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!